Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy está un poco largo y maneja un tema muy profundo. La relación que Jesús tiene con su Padre. Y hay una parte al principio de este Evangelio donde deja muy claro que los fariseos empiezan a buscar, tratar de matar a Jesús. No solamente porque para ellos no cumple la ley, sino porque además Él habla de Dios como su Padre. Y la relación que Jesús tiene con Dios es muy estrecha. Sabemos el día de hoy a través de toda la revelación que el Padre y el Hijo son, son el, es un solo Dios. Dos diferentes personas pero estrechamente unidas que es un solo Dios. Tanto el Padre es Dios como el Hijo es Dios. Hablaremos del Espíritu Santo que también es Dios. Pero es un solo Dios. El Padre y el Hijo perfectamente unidos. Por eso Jesús se refiere con tanta familiaridad al Padre. Y no solamente porque su naturaleza sea tan divina como la del Padre, sino porque Él procura tener una relación personal con Él. En el Evangelio nosotros vemos en muchos momentos como Jesús procura apartarse para orar, para dialogar con el Padre a solas, para tener esos momentos de profundidad e intimidad con Dios. Piensa en esto. Si Jesús, siendo el hombre más virtuoso, necesitaba detener esos momentos de oración, profundidad, intimidad con Dios, cuanto no más tú y yo. En este tiempo de cuaresma, que es un tiempo en donde estamos tratando de reflexionar sobre en qué áreas de nuestra vida necesitamos seguir creciendo. El día de hoy creo que es una muy buena oportunidad para que nosotros reflexionemos en cómo está nuestra relación con Dios. Las relaciones en realidad marcan una gran influencia sobre nuestra vida. Si bien es cierto, y piensa bien en esto, si bien es cierto tus amigos no determinan quién eres tú, sí ejercen una gran influencia sobre ti. ¿Has oído aquel refrán que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña? Jesús muestra esa familiaridad con el Padre. ¿Por qué? Porque esa amistad que tiene con el Padre le hacen hacer la obra del Padre. Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Jesús tiene una estrecha relación con Dios, su Padre, que lo hace hacer las obras del Padre. Cuando nosotros tenemos una relación de amistad estrecha con nuestro papá biológico, incluso ese refrán que dice, hijo de tigre, pintito. ¿Por qué? Porque es normal que el hijo vea a su papá biológico como su héroe, como su ejemplo. Por ejemplo, de ahí que es importante que ustedes, padres de familia, papás, reflexionen muy bien en qué rol y qué imagen le están dando a sus hijos. Porque eventualmente, y de una manera natural, tu hijo va a tratar de imitarte a ti. Te he platicado de esa escena donde un papá se lleva a su hijo al bosque, ¿verdad? De esas actividades de los Boy Scouts. Y había llovido una noche anterior y estaba muy resbaloso el suelo. Entonces el papá va por delante abriendo y cortando las hierbas y su hijo iba atrás. Y en un momento el papá ve que está resbaloso, que está mojado el suelo. Y voltea y le dice a su hijo, hijo, ten cuidado en donde pisas para que no te vayas a resbalar. Y el niño que se fijaba en donde ponía el pie el papá para él poner su piececito, le dice, no papi, fíjate bien por dónde vas tú, porque yo estoy siguiendo tus huellas. De manera muy natural, nosotros seguimos la influencia o el ejemplo de aquellos a quienes admiramos y también de aquellos con los que nos rodean. Lo que voy a decir no tiene la finalidad de que te alejes de tus amistades, por favor, no. Eso sería muy infantil. Lo que tiene de finalidad de esto que voy a decir es de que abras bien los ojos y te des cuenta de quién estás aprendiendo, de quién estás asimilando. ¿Eres tú tan fuerte como para influir en tu grupo de amistades o son tu grupo de amistades quienes están influyendo en ti? Y es que las relaciones siempre ejercen ese poder, esa tensión. Lo importante es en dónde estás poniendo tú tu mirada. El que con lobos anda a aullar se enseña. Muchos jóvenes, demasiados jóvenes, esta historia se repite incontables veces. Son buenos hijos y tienen un grupo de amistades muy sanos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la escuela han ido creciendo y los papás se conocen unos a otros. Pero cuando el hijo es mayor de edad y entra a la universidad y ya no tiene poder para controlar las amistades que tiene y simplemente se abre a nuevas amistades, cosa que es buena, lo que está mal es de que a veces por no tener criterios se abren a nuevas amistades y dejan que ellas influyan sobre ellos. Y es ahí donde muchas veces el niño, el joven o ya la persona, un joven adulto, cambia totalmente su comportamiento. Se vuelve rebelde. Se vuelve en contra de los papás. Lo que eran los valores y lo que era el tiempo familiar pareciese que cambió totalmente y se vuelve algo absurdo. Yo les digo a los papás, tranquilo, paciencia. Va a llegar el momento en donde si tú sembraste una buena semilla, el joven se va a dar cuenta en dónde está el verdadero valor. Pero tú joven o tú adulto que estás escuchando, ¿en dónde tienes tu relación más fuerte? ¿En dónde está tu relación de amistad, de aprendizaje, de sentimiento, de admiración? ¿En dónde estás recibiendo lo mejor de ti? Ojalá que sea de Dios. En segundo lugar, ojalá que sea de tu familia, quien al final es quien te va a defender, quien te va a amar, quien está contigo todo el tiempo, quien te conoce. Y ya después en tercer término, tus amigos. Porque si volteas la situación y confías más en tus amigos que en tu familia, cuidado. Y si confías más en tu familia que en Dios, cuidado. Jesús en este texto nos enseña que nosotros también debemos de tener una relación muy íntima con Dios. Porque se nota cuando tú estás bien con Dios. La gente que está a tu alrededor sabe cuando tú vives en gracia, cuando te alimentas de Dios, cuando tomas de Dios el amor, la seguridad, la paz, lo que es correcto. Cuando Dios orienta tu vida, tú caminas en seguridad. La primera lectura el día de hoy nos habla de esto, del amor de Dios como madre. ¿Acaso una madre puede olvidar a su hijo nacido de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Dice Dios, pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo a ti no te olvido. Dios no se olvida de ti. Dios te ama. Pero nosotros tenemos que poner atención a su palabra. Tenemos que buscar tener ese diálogo de amistad con Dios. Tenemos que confiar en Él, como dice Jesús, hacer de su voluntad nuestro alimento, hacer de su palabra nuestra luz. Confiar en Él y estaremos bien en nuestra familia y en nuestras amistades. Pero cuando tienes una amistad que te aparta de tu familia, ten cuidado. Cuando esa amistad te aparta de Dios, ten cuidado. Porque en este evangelio es muy claro que no se trata solamente, fíjate bien, no se trata solamente de una situación económica o política, el querer matar a Jesús, sino que va totalmente en contra de Dios. Es el maligno. No se trata solamente de que seas más productivo en esta sociedad. No se trata solamente de que seas una pieza más de consumo en esta sociedad. Van en contra de ti. El enemigo quiere destruirte. Por eso, para destruirte, te va a querer sacar de tu familia y te va a querer sacar de Dios. El que con lobos anda, aullar se enseña. No te alejes de los lobos. Más bien, acércate más a Dios y tenlo a Él más cerca para que tú puedas ser luz en las naciones. Pero si te acercas a ellos sin tener una relación profunda con Dios, ten cuidado. Porque terminarán asfixiándote, apagándote. La solución no es dejar tus amistades. La solución es hacer de Dios tu principal amistad, tu principal amor, tu principal fuente de seguridad, de sabiduría. Y que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga y nos conceda el ver la realidad y saber de quién estamos aprendiendo más. Que si bien es cierto los amigos no determinan quiénes somos, es muy cierto que ellos influyen sobre nosotros. Hagamos de Dios quien quiere ser nuestro mejor amigo, el mejor amigo para que aprendamos de Él y seamos verdaderamente libres. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Pedro, la noche en que Jesús fue entregado, cuando se acercó a la fogata en el palacio de Herodes, la gente que estaba ahí, una sirvienta le dice, se nota que tú eres uno de los de Jesús. Porque los que andan con Jesús tienen algo en común. Son felices, son alegres, viven en paz, tienen esperanza. La gente puede decir que tú eres un cristiano. Entonces acércate más a Dios, que la mejor forma de vencer las tentaciones es acercándonos a Dios. Que tengas un excelente día.